Antes que nada, fue un gusto que podemos haber escuchado primero a Alexia, porque justo coincide con que enfoqué esta presentación con la evaluación de la aceptación de las soluciones de nube, con los datos que en Nubix hemos generado, para las soluciones de imagen en la nube. Bien, me presento de mí, Arturo Jain, actualmente director de tecnologías de Nubix. Una de mis pasiones siempre ha sido solucionar problemas del día a día con la tecnología. Dentro de esto también tuve la oportunidad de ser socio fundador de la Asociación Geoltec México, que actualmente también está en proceso de organizar HL7 México, y también TEDxutlap. Ahora, quiero explicarles un poco de cómo está el sistema de salud mexicano, antes de que pasemos a una evaluación de estas soluciones, porque puede haber un detalle interesante en cómo funcionan contra otros países. Justamente México Business Publishing nos habla de que la fragmentación del sistema de salud es el principal obstáculo para lograr el acceso universal a la atención de salud en México. ¿Qué quiere decir esto con la fragmentación de la salud? En México, a diferencia de otros países, el paciente almacena y transmite toda la información. Directamente él es responsable de su información y de estarla transportando y transmitiendo entre, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de ir con un cardiólogo, el cardiólogo me puede, yo necesito buscar mi cardiólogo a través de una página o un directorio donde busque cardiólogos. Y yo selecciono un cardiólogo específico que tiene su propio consultorio privado en una torre de consultorios. No es un hospital específico, sino hay muchos consultorios y cada médico tiene su propio consultorio. Ese cardiólogo me puede decir, ¿sabes qué? Necesito una resonancia y necesito que te la vayas a hacer. Yo en ese momento selecciono qué laboratorio quiero usar, ya sea por precio, ya sea por accesibilidad, es decir, que me queda cerca, pero yo decido qué laboratorio usar y el laboratorio me regresa a mis imágenes. En México, en placa o acetato es una de las principales formas en las que me lo requieren. Y después de eso regreso con mi cardiólogo y me hace una interconsulta. Entonces yo mismo llevo lo que el cardiólogo mencionó, mis placas impresas de mi resonancia con el siguiente especialista. Y posterior a todo esto, si requiere algún procedimiento, yo mismo llevo toda esa información al hospital que yo seleccione, ya sea por precio o por accesibilidad, y ahí ya hago mi procedimiento. Eso nada más es para el inicio de un tratamiento hasta el final de un procedimiento. No estamos hablando de seguimientos posteriores o de poder ver otro especialista a futuro, o si por ejemplo necesito referenciar este caso en el futuro, pues realmente no me lo permite. ¿Sí está compartiendo pantalla? Perdón. Ya vi que no. Y yo platicando, Luis. Esto. Entonces, a través de las soluciones de nube, estamos permitiendo aquí en México que el paciente se beneficie de una estrecha comunicación. Es decir, yo entonces en este caso puedo ir con mi especialista, tomarme mi placa. Esta placa que el mismo laboratorio se la envíe, entonces el médico ya tiene referencia a esa placa. De igual forma, si lo requiero, si existe un expediente en la nube, por ejemplo, que en este caso es una de las tantas soluciones que podemos integrar, que esa información se transmita en el caso de una interconsulta. Y, bueno, toda esta información ya está disponible para consulta del especialista, del hospital, de los médicos de interconsulta en la nube. Y esto es donde el paciente se beneficia de esa estrecha comunicación. Ahora, ¿cuál es la aceptación de este tipo de soluciones por parte de médicos y pacientes? ¿Por qué es importante evaluar esto? En primera, en México, como lo mencioné, la placa y el acetato es el principal medio de comunicación. Lo que vemos es que los médicos tienden a pensar que, una, el acetato es la única forma en que podemos recibir el resultado y es la más fácil. La otra cosa que llega a suceder con el paciente es que el paciente, según lo que hemos escuchado por parte de nuestros clientes, es que el paciente quiere recibir algo. Es decir, quiere recibir el acetato para tomar la decisión de que se hizo un estudio. Es decir, si no le recibió algo físico, pues realmente no hubo ningún estudio que se haya hecho. Por eso fue para nosotros importante evaluar esta aceptación. De igual forma, me gustaría hablar un poco sobre Nubix. Nubix es una plataforma de PAX en la nube con el principal enfoque en el acceso al paciente y al médico tratante. Es decir, nuestro principal enfoque es que el resultado esté disponible para el médico tratante y para el paciente. Entonces, con esto en mente, hicimos una evaluación a los médicos tratantes y pacientes que recibieron el estudio de radiología a través de Nubix con una encuesta muy sencilla que preguntaba qué tan valioso es recibir sus resultados por este medio. Esa era la pregunta que utilizamos para evaluar esta cuestión que nos realizamos. La evaluación se hizo en una escala del 1 al 5, donde 1 decía me enoja y el 5 era me encanta. Y registrábamos, no registrábamos ningún dato del paciente, solo registrábamos dispositivo en el que ingresa. El médico o paciente refería, autoproclamaba si era médico o paciente. Y realmente eso es todo lo que medíamos para permitir una privacidad del paciente. De los resultados, obtuvimos 801 encuestas completadas. Bueno, se entregaron 10,000 estudios. Aproximadamente, solo 801 de esos 10,000 estudios recibieron una encuesta. Aquí hay bien importante, el software que utilizábamos solo permitía responder una sola vez por usuario. Es decir, no podía contestar el mismo médico dos o tres veces para que estos resultados fueran más específicos y más representativos. Lo que notamos aquí bien interesante es que los pacientes que evaluaron de igual forma desde su teléfono y desde su computadora. Es decir, hubo un 50-50 en ese caso. Es decir, el paciente accesa desde su teléfono a su estudio y también desde su computadora de la misma forma. Y en cuanto a los médicos, vimos una relación del doble. Es decir, accedían mucho más desde su computadora que desde su teléfono. Esto suena obvio, pero creo que era importante mencionarlo porque nos muestra que el paciente tiende a usar su teléfono mucho más que su computadora. En este caso fue proporcional. Realmente puede ser una situación en la que, por ser un estudio médico, crean o tomen la decisión de acceder a su computadora. Y en el caso de médico, es muy alto la probabilidad que, por ser un estudio, acceder a su computadora y no de su celular, ya que requiere mucho más precisión en cuanto al uso de esa imagen. Ahora, esta gráfica es un poco complicada visualmente, pero era la mejor forma de expresarlo. La evaluación promedio por dispositivo y por tipo de usuario. En esto estamos viendo que, por ejemplo, los resultados son positivos. Es decir, casi todos se valoraron arriba de 4. Excepto por las personas que no especificaron si eran médicos o pacientes, que en tablet pusieron un 4 aproximadamente. En general, todo fue arriba de un 4 de 5. Es decir, un 8 transformado a calificación del 1 al 10. Un 80 en porcentaje. Pero si vamos, por ejemplo, ahora hacia el médico y al paciente, vemos que para el paciente específicamente, bueno, la experiencia en tablet y teléfono les parece increíble. Pero en el caso de computadora, tanto para el médico como para el paciente, vemos un pico un poquito más hacia abajo, como un 4.5 de la calificación excelente. Nuestra teoría es que el médico y el paciente están más acostumbrados al uso de visores nativos. Es decir, visores con un programa de escritorio, una aplicación donde ellos puedan tener su aplicación y su programa para el uso de este tipo de visores. O la otra opción que también tenemos es que el uso del mouse es un poco más complicado para la gente hoy en día. Pueden ser ambas, pueden ser un complemento. Eso es lo que vemos en cuanto a la evaluación promedio por tipo de dispositivo. Lo que nos permite ver esto es, uno, tratar de mejorar las herramientas en computadora para hacerlas más amigables en cuanto al mouse. Y la segunda es la importancia del teléfono y la tablet. No podemos desarrollar una aplicación hoy en día que no tenga este acceso. Sabemos las limitaciones técnicas en cuanto a la visualización de imágenes. Pero en un país donde, por ejemplo, hablábamos sobre que el acceso es una de las principales... Bueno, la fragmentación es una de las principales barreras de entrada. Es importante, en este caso, poder tener ese acceso. No importa que sea un acceso con una calidad distinta a la óptima. Ahora, hablando ya de un resultado final. Bueno, en promedio, por tipo de usuario, vemos una calificación arriba de 4. En el caso del médico y el paciente arriba de 4.5. Esto es súper importante y es un resultado que debemos tener presente, ya que nos permite observar que las soluciones en la nube para el área de radiología e imagen son básicas e importantes para el paciente y para el médico tratante. Y esto en un país donde el acetato o placa es el medio principal de entrega de resultados. ¿Por qué es tan relevante este resultado? Este resultado, y lo pueden usar libremente, obviamente, para eso lo estamos compartiendo. Este resultado nos indica que el mito que se ha generado en los laboratorios no es necesariamente verdadero. Estamos hablando que, primera, Nubix estamos actualmente en 50 hospitales en todo el país. Esos 50 hospitales no solo están en ciudades principales, estamos en ubicaciones un poco más alejadas de las ciudades, en ciudades también. Es un resultado que nos representa bastante, bastante la población general del país, desde el norte hasta el sur del país. Y entonces nos permite ver que no es solamente en ciudades donde aceptan el uso de la tecnología. Por otra parte, también nos muestra que estas soluciones apoyan al médico a tomar un mejor tratamiento. De hecho, justamente, esa es nuestra conclusión. El acceso al estudio de radiología es de gran beneficio para médicos, tratantes y pacientes. La aceptación de este tipo de tecnologías es evidente. De hecho, como lo hemos visto previamente, en cualquier dispositivo, en cualquier, este, bueno, como les decía, este resultado es muy representativo del país porque estamos hablando que es desde el norte hasta el sur del país en ubicaciones muy aisladas o ciudades principales. Este tipo de tecnología nos permite un mejor y oportuno de diagnóstico del médico tratante para el paciente. Y se refleja entonces en una mejor aceptación de estas tecnologías, ya que el principal beneficiado es el paciente y el médico puede ofrecer un muchísimo mejor tratamiento. Realmente eso era lo que les quería compartir. Fue un gusto, de hecho, poder estar aquí otra vez, con por segundo año. El año anterior hablaba justamente sobre la fermentación del sistema y, pues, no sé si tengan alguna duda, quedo aquí para ustedes. Bueno, Arturo, muchísimas gracias nuevamente. Abrimos el chat para quienes quieran hacer alguna consulta. Yo te felicito. La verdad que es una presentación muy interesante y los felicito por haber hecho esta consulta a los pacientes. Es algo que en general olvidamos. A veces tenemos en cuenta por ahí un poco el usuario final, que es el médico, pero pocos trabajos hay como este que indagan el punto de vista del paciente en relación a lo que es tener la imagen. Yo te pregunto un poco cómo administraron esta encuesta, cómo eligieron a los receptores. ¿Querés comentarme? Claro. Justamente la encuesta se ejecutaba de manera automática 90 segundos después de que el paciente o médico accedía a ver el reporte de radiología. Aquí, ¿cómo es eso? En México, como lo repito, vas a tu laboratorio y tu laboratorio, a través de Nubix, en este caso, manda el reporte y las imágenes al paciente y al médico. Entonces, 90 segundos después de que el médico, si no ha contestado antes, o el paciente, si no ha contestado antes, accedieron a ese resultado, hacíamos la encuesta. Eso lo que permitía es que, uno, vieran cómo funcionaba la plataforma, no era del primer segundo, oye, ¿cómo te pareció esto si nunca lo has usado? Y la segunda es, bueno, en este año transmitimos aproximadamente entre 10.000 y 15.000 imágenes. De esas 10.000 y 15.000 imágenes, de manera optativa, 800 usuarios decidieron responder y resquitábamos estos tres datos. Este tipo de dispositivo, su calificación, si eran médico o paciente. Bien, y una consulta más. Ustedes registraron cuántos accedían a las imágenes, pero, ¿registraron cuántos accedían al informe? Porque quizás también esto de que, por supuesto que el médico, como dijiste, por una cuestión técnica, va a acceder a la imagen desde una computadora, que es perfecto, es lo que es médicamente correcto, esto lo digo como médica, nosotros no podemos evaluar en un celular, pero un poco también el punto de vista del paciente, que a veces tiene en cuenta la imagen, y a veces tiene en cuenta el reporte. Claro, justamente por diseño en Ubix, lo primero que ve el médico y el paciente es el reporte. Y de hecho, justamente la pregunta, te la puedo mencionar al revés. Es más común que vean el reporte a que pasen a las imágenes en el caso del paciente, y también en el caso del médico, en México. Por eso, justamente por diseño, tenemos primero el reporte. Casos que hemos visto aquí, que luego nos mencionan, es que realmente nunca acceden a las imágenes, porque con el reporte se basan. Es común en esta parte, en México, para ser más exacto. Bien. Bueno, con respecto a todo esto, te felicito. Verdaderamente es un trabajo excelente, y no sé si lo han publicado, pero deberían... De hecho, la verdad es que estos datos son la primera vez que los mostramos. Creímos importante que hace un año hablamos sobre la fragmentación, y queríamos ahora hablar sobre cómo ha sido la evaluación de este tipo de soluciones que están tratando de solucionar la fragmentación en el país. Bien. Y ahora en relación a esto, a lo que es fragmentación de información, te hago una consulta, porque no recuerdo específicamente de Ubix, pero un paciente que se realiza un estudio y después de un tiempo se realiza otro. ¿Tiene oportunidad de acceder a todo? A todos, digo, sus estudios desde el mismo acceso. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Y cómo se gestiona la identificación del paciente para poder dar esta trazabilidad? Esa es una pregunta increíble, porque es uno de los... Yo creo que es el principal reto que tenemos actualmente. Ese reto viene desde el hecho de que no podemos identificar a una persona en México individualmente. Tenemos infinito número de claves, nacionales, pero ninguna ha tenido la aceptación que se requiere para poder tener una trazabilidad del paciente. Hemos tenido lo que es la CURP, lo que es el RFC, tenemos credenciales de lector, credenciales... Tenemos mil identificaciones y ninguna se utiliza para un seguimiento del paciente. Y tan es así que yo puedo ir hoy en día, hoy, puedo ir a un laboratorio y hacerme una tomografía, mañana voy a hacerme otra tomografía, el día siguiente hacerme otra tomografía en otro laboratorio y no hay una rastrabilidad, por ejemplo, en la dosis de radiación que estoy recibiendo. Es responsabilidad mía saber que eso existe. Tan así que hemos tratado de tener la iniciativa de desarrollar soluciones de medición de dosis, pero realmente no tenemos forma de identificar actualmente al paciente. Ahora, mi paciente tiene acceso a sus imágenes, sí, un infinito tiempo. Siete años, para ser más exacto. Tenemos medios como es WhatsApp, por donde enviamos el resultado, correo electrónico, donde va a tener su resultado. Tenemos nuestro propio portal para pacientes y médicos. Y este portal lo que tiene interesante es, como lo menciono, tenemos 50 clientes actualmente en Nubix, en todo el país. Aquí en el estado de Puebla, donde estamos platicando en este momento, tenemos 10 o 15 laboratorios utilizando nuestra plataforma. Eso es muy, muy padre para el paciente, porque un paciente puede irse, ir a cualquier laboratorio, tener su portal y tener los estudios, no importa de qué laboratorio disponible es ahí. Es decir, no depende de la organización para que tenga los resultados ahí, porque todos utilizan la misma tecnología. Eso podríamos amplificarlo más aún, teniendo algún tipo de interoperabilidad, donde no solamente el paciente vea los resultados de los laboratorios que usan Nubix, sino de otras soluciones que también estén en la nube, que permitan el acceso a las imágenes. Y además, ese portal nos permitiría empezar a identificar a un paciente. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que ese paciente, al almacenar todos sus estudios, es el mismo. Y eso podríamos llegar como una solución en donde un país tan fragmentado no tiene una forma de identificar, nos podría ayudar a empezarlos a identificar. Bueno, nosotros decimos los informáticos médicos el talón de Aquiles de todos los sistemas. Los felicito. No pasa solo en México, creo que pasa en muchos países. La pandemia evidenció un poco esto. Cuando tuvimos que salir a vacunarnos, sabíamos cuánta gente teníamos y dónde estaban. Y bueno, quizás Israel fue como un poco el ejemplo de vacunación y demás por esto, porque sabían cuánta población tenían, dónde estaban, cómo contactarlos. creo que la pandemia evidenció que todos los que quizás no lo entendían entendieron la importancia de esto, de la piedra fundamental que es el paciente. Y eso es una solución muy interesante la que abordaron de decir, bueno, si por parte de las autoridades y por parte de la gestión de salud no abordan este tema, tener al paciente como validador de su información no es poco. la verdad que los felicito también por esto. Te hago dos consultas más. Una, si querés contarnos que es como decís que una plataforma puede agrupar entonces múltiples estudios que estándares de interoperabilidad utilizan y la otra te consulto por esto que comentaste de la dosis de radiación porque lo que es el CTID que nosotros le decimos sale en general en la última placa del DICOM y bueno y después la dosis total también no recuerdo las siglas salen las dos ¿qué otras opciones también le proponen al paciente? Actualmente justamente no tenemos nada de manejo de radiación nada, 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 ni siquiera una regulación sobre eso. Es responsabilidad absoluta del paciente suponer porque no lo sabe porque no hay una educación sobre eso que existe un riesgo en la radiación no lo saben y entonces podemos tener pacientes que diarios estén haciendo tomografías y no sepan del resto. Justo nosotros estamos tratando de empezar a buscar cómo solucionar ese tema es decir cómo identifico al paciente de tal forma de que pueda levantar una alerta en el siguiente estudio de que ese paciente ya tiene una dosis de radiación preocupante. Que regresamos al mismo tema cómo identifico a ese paciente que es lo que estamos tratando de solucionar por distintas maneras sé que en la parte de regulación por ejemplo a través de la asociación de México probablemente a través de la receta digital que es lo siguiente que se está avanzando en la asociación podamos empezar a identificar al paciente a través de algún identificado como el CURP. Eso podría ayudarnos mucho a empezar a levantar alertas en cuanto a manejo de radiación. Ahora en cuanto a tu segunda pregunta en la parte de interoperabilidad nosotros utilizamos 100% protocolo de ICOM también tuvimos un retraso fuerte en México en cuanto al uso de protocolos de interoperabilidad actualmente por ejemplo no había ni siquiera un HL7 México no existía apenas gracias a Víctor Medina y un grupo de empresas que nos unimos empezamos otra vez a retomar este tema de interoperabilidad nosotros creemos que en el caso de radiología el HL7 nos puede beneficiar mucho al darnos un acceso a otros estudios del paciente y empezar por ejemplo a agregar un botón de quiero agregar esto a mi portal de estudios entonces el paciente ya tiene un portal de estudios unificado no importa el proveedor que estén utilizando de almacenamiento bien bueno súper interesante no puedo decirte más que la misma problemática que tenés vos creo que está pasando en muchísimos países nosotros tenemos la suerte de tener a Fernando Campos un representante muy importante de HL7 y aún así es muy difícil poder transmitir a quienes están a cargo de la gestión de salud todo esto esperemos que por ahí esto el coronavirus haya podido por ahí demostrar un poco esto eso como opinión personal y bueno nuevamente felicitarlos una disertación súper interesante como siempre los invitamos al próximo año los invitamos a continuar escuchando las demás charlas vamos a tener durante todo el día en esta sala de Zoom distintas disertaciones para diagnóstico por imágenes bueno nada te agradecemos mucho recién tenías tu dirección de contacto y si no también pueden buscarlo como Arturo Jaín en la plataforma en la sección de oradores nada más muchísimas gracias y bueno espero que puedas venir a Argentina que nos hemos conocido en pandemia pero estas jornadas serán presenciales quizás en otro momento cuando volvamos a la normalidad puedas visitarnos claro sería un gusto y muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades por un evento tan importante como lo es este